Esta ruta que llevas, ¿te hubieras imaginado la explosión que ha pegado Taburete? O sea, yo creo que, por ejemplo, no solo tus canciones, a mí la colaboración que habéis hecho con De Vicio, sinceramente a mí me parece una de las canciones del año pasado, sin ninguna duda. Si yo tengo que poner un top 3, casi para mí es el top 1, y para mí y para muchísima gente, no sé. La verdad que nunca me lo hubiese imaginado nada de lo que ha pasado, absolutamente nada. Y a día de hoy, de verdad que sigo sintiéndome como cuando empecé. O sea, no me lo creo para nada el tema y seguimos trabajando y sabemos que dependemos de seguir haciendo buenas canciones, ¿no? Y al final, pues en eso estamos. Pero no, nunca. O sea, yo nada, no me hubiese imaginado absolutamente nada de lo que nos ha pasado. Yo con haber tocado para 300 personas en una sala, 200, ya me hubiese parecido el éxito. Pero ya Llenar Huizing, Gira con hombres gel o otro, número uno de los 40, ese tipo de cosas, es que no se te pasan por la cabeza que va a necesitar, ¿no? Pero sí, y justo lo conseguimos con cinco sentidos, ese número uno. Y la verdad que esa canción, pues, no sé, a mí me gusta mucho, me parece una canción muy divertida. O sea, salió de fiesta en una fiesta con los dos grupos en mi casa y salió, que ahí es cuando mejor sale, ¿no? Cuando vas un poco bolinga y coges una canción y puede salir mucha cosa buena y salió esa canción que, bueno, además de haber funcionado muy bien, ha construido una gran amistad entre nosotros. Gracias.